Fíjense en estas imágenes impactantes que llegan desde diferentes lugares de este tifón que terminó llegando a China. Tifón Saola, el super tifón, lo han denominado las autoridades porque derribó árboles, rompió ventanas, 880.000 personas evacuadas, decenas de miles atrincheradas, pero no, de miles no, decenas de millones de personas de las ciudades más densamente pobladas de las zonas costeras, sobre todo del sur de China, estuvieron refugiadas, atrincheradas en sus casas, desde el viernes a la noche hasta hoy sábado a la madrugada por la llegada de este tifón que tocó tierra, se fue debilitando un poquito, en este momento sigue circulando, pero más debilitado, pero que voló y arrasó con todo lo que tenía a su paso, te digo, está debilitado, pero todavía es peligroso. Fuertes lluvias, fuertes vientos, paralizó todas las actividades de Hong Kong, de Jensen, de otras ciudades del sur de China, suspensión de tránsito, suspensión de clases, por supuesto, suspensión de todas las actividades del aeropuerto. Mirá lo que le pasó a esta mujer, se tropezó y se la... Esto es el tifón. Voló. Voló. Y eso, que está rodeada de edificios, y eso hace que el viento pueda disminuir o te agarre de otra manera. No, se encajona. Pero es tremendo. Se encajona. Cuando hay edificios, o repara o se encajona en la calle y pasa esto. Toma más potencia, más velocidad. Realmente, muy, muy importantes los daños producidos por este super tifón, ya había advertencias del servicio meteorológico, advertencias de todas las ciudades, sabían que venía. Ahí es el momento en que rescatan a una mujer, después de que un árbol cayó sobre su auto, porque las consecuencias siguieron. El super ciclón pasó, sigue debilitado, pero un árbol pudo haberse caído minutos después del paso. Bueno, esto fue lo que le sucedió a esta persona, cuyo auto se vio destrozado y ella está herida. No se reportan por el momento víctimas fatales, milagrosamente, y esto es cuando un sistema de prevención y de alerta funciona. Esta es la llegada. Esta es la llegada, el momento en que llega el super tifón Saola a Chile. Se veía negro. Impresionante. Es aterrador.